Música Chechaón, que tenés una banda Que andas de la cabeza y no te importa nada Chechaón, me cabe tu onda Un temor un día y vamos a tocar Oh, 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 a tocar Oh, 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 sin parar Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Esta cumbia villera Villera de ra Jala, 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 jala Jala, 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 jala Música Música Jala, jala, jala Jala, 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 jala Viva, que sos de la villa Que te gusta la cumbia El tinto y la vida Música Che piba Te vamos a invitar Y te vamos a dar Lo que vos querías Oh, 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 te vamos a dar Oh, 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 sin parar Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Esta cumbia villera Villera de verdad Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Pibas y pibes, vamos a cantar Toca la piba, toca la jala Ya no podemos dejar de bailar Esta cumbia villera Esta cumbia villera Villera de verdad Que loco ¿Así que tenés una banda? Si, máquina Vení a escalar conmigo Listo, quedamos así